Lo siento, estaba dormido, o estaba en un sueño, y estaba enredado en... en... en hilos. Tuve que matar al otro, era buen tipo, no era mi primera opción. Pero, en el mundo real hay que tomar decisiones difíciles. ¿Papá? En carne y hueso, o no, aún no, no en esta... grisálida. Pero lo que no me mata, solo me hace más fuerte.